¡Hola, pucines! Bueno, pues hoy os voy a traer una cosa que muchísima gente, mucha, mucha, mucha gente me preguntáis a ver qué es lo que hago Bueno, lo primero, siempre tengo algo en la cabeza, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo hago para que con todos estos colores que yo uso de... azul, verde, morado, rosa, etcétera, etcétera que a ver cómo hago para que el pelo se mantenga sano Bueno, pues hoy os voy a dar mi tip no sé si se llama así para mantener el pelo sano Es súper sencillo, lo podéis hacer cualquier persona en casa y bueno, lo único que necesitáis sería un bote de aceite de coco hay muchísimas, muchísimas marcas de aceite de coco yo cada vez uso una diferente y bueno, y como el aceite de coco, no sé si lo conocéis me encanta el olor es sólido el aceite de coco es sólido y a la hora de entrar en calor simplemente con la mano se convierte en líquido pero para ayudarle a que avance en ese proceso yo lo que hago es un vaso mirad qué vaso más molón tengo tin, 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 tin desde cuando vivía afuera un vaso lo lleno de agua lo meto al microondas un tiempo y espero a que caliente bien y después pues introduzco el bote dentro de ese vaso con agua para que se le ayude a ablandarse entonces bueno, pues lo primero me voy a quitar el pañuelo no sé si os habréis fijado siempre, siempre, siempre a ver, alguna vez no pero siempre llevo cosas en el pelo siempre siempre, este me lo regalo un amigo que me encanta no sé si lo veréis las calaveras me encanta lo largo que es bueno, el caso es que siempre llevo o bandanas o lacitos o clips de estos bueno, hasta los customizo yo soy un desastre no suelo llevar el pelo así, sin nada me parece aburrido no sé bueno, el caso es que me voy a poner a ello voy a calentar el agua y ahora os enseño todo ¿seguís ahí? estupendo se suena señal bueno, yo soy muy maniática ya lo dije la otra vez siempre me acabo haciendo particiones para todo entonces bueno esta vez no es un no es un reparto como tal pero bueno, sí que tengo el tinte que hay que cambiarlo enseguida sí que no sé para trabajar y ser consciente de que de que me estoy haciendo todo de que no me estoy dejando nada sí que me sujeto con algún ganchito o así para no dejarme nada ni una zona sin hacer entonces bueno qué mona, por Dios me voy a pringar bueno en lo que se va calentando un poco el aceite de coco os comento el aceite de coco aparte de para el pelo para hidratar el pelo que es una maravilla viene muy bien para la piel para los labios para los labios es maravilloso tenía yo hace tres días o así los labios así de esto que se te está despillejando de estos cambios de tiempo tan horribles que tenemos en Bilbao Tropical y ahora están suavecitos y solo les eché aceite de coco una vez mirad esto es el aceite de coco el sólido entonces con el calor se convierte en líquido os lo echáis qué cara de asco he puesto os lo echáis y vale para todo vale estoy haciendo una guarrindongada aquí vale para todo bueno aprovecho que se ha derretido un poco y os digo la cosa es esto es para hacerlo o bien un día que no vayáis a salir de casa o bien como hago yo te lo echas por la noche duermes con ello y después te lo quitas al día siguiente ¿veis? caliento un poco la mano es un poco difícil mostrarlo y que no se caiga entonces lo vamos impregnando va a dar una sensación de que el pelo está muy 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 guarro porque claro es grasa pura no se caiga no se caiga no se caiga no se caiga que el pelo no se caiga que quede totalmente sabéis estas personas que no se duchan que tienen el pelo así pegado que dices Dios bueno pues más o menos es la sensación que tiene que dar nuestro pelo y luego para estirarlo un poco lo que hago es pasarle el peinecito pasamos el peine eso sí, no podéis olerlo es maravilloso me encantaría que algún día pudieran oler las personas a través de la pantalla eso sería maravilloso entonces bueno, tenemos ya la primera sección cochina, como digo yo y vamos a la siguiente ya veis que dificultad, cero me encanta esto de los canales de youtube yo he empezado a hacerlo por una razón que ya os contaremos adelante pero es muy interesante y siempre he visto a las pros a las grandes youtubers haciendo estas cosas y dices tú sí, te pones aquí delante de la cámara a hacer las cosas que haces tú normalmente y te ve la gente y al principio lo veía como raro pero ahora me está gustando hay que decirlo hay que decirlo lo que pasa que estaría muy bien con una casita propia y esas cosas que te puedes tunear todo y puedes poner un fondo de vídeos estupendo de la muerte ¿veis como queda asquerosito perdido? pues eso es lo que buscamos ¿sabéis eso de...? bueno y una cosa muy importante es que así como con otras cosas es muy importante que no se manche que no manchemos la raíz que tengamos un sumo cuidado así como con las mascarillas y demás el coco lo que hace es regularnos si tenemos mucha grasa en el pelo nos la regula nos ayuda a secarla si lo tenemos seco nos ayuda es maravilloso el coco no sé, o sea las cosas que nos da la madre naturaleza que por cierto hoy es el día de la tierra a ver si le damos un poquito más de lo que le quitamos y bueno pues de momento no puedo quería parar la cámara pero con estas manitas es imposible bueno, vamos a terminar gracias vamos a terminar saludo ah y Gracias. 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 Bueno, y ahora que tenemos nuestra pringosidad absoluta, es cuando cogemos... ...y o bien nos recogemos el pelo y nos hacemos un moñito, una coleta o lo que queráis, y tenemos dos opciones. O nos metemos a la cama y ponemos una toalla en la funda de la almohada y dormimos con el pelo así al aire, que está muy bien porque el pelo se mueve y te mancha la cara y eso que te hidrata y al día siguiente hueles a coco. O bien, pues te pones un gorro de ducha y así no manchas nada. Pero vamos, que yo prefiero la opción toalla antes que el gorro de ducha. Y bueno, pues este es el truco. Espero que lo uséis, que es que es muy muy bueno de verdad. Sana muchísimo el pelo, le da otro brillo. Sí que es pringoso. Pringoso. Pero merece la pena. Y más o menos cuando tienes el cabello bastante dañado, te lo haces una vez a la semana o así. Y luego cuando ya empiezas a tenerlo mejor, pues te lo haces una vez al mes. Y es algo que en ningún momento va a dañar, en ningún momento va a ser demasiado. Y está muy bien. Y el olor es rico. Si te gusta el olor a coco es genial. Y luego además es un producto que es natural, que no tiene ningún tipo de... Pues al fin y al cabo es aceite de coco. Entonces no estamos dañando el pelo, sino todo lo contrario. Así que bueno, pues eso es todo por hoy. Muchos musus. Nos vemos.